Me buscaste las cosquillas Yo saqué los pies del tiesto Me pusiste de rodillas No está mal para empezar Pero supe reaccionar Sin causar más desperfectos Te lo puedo demostrar Me he salvado en el descuento Ponme a prueba una vez más Desafíame Desafíame Ahora busco intimidad La he encontrado en el desierto He volado a cielo abierto Hasta que te vi llegar Sufro inestabilidad Me ponías de los nervios Me dejé manipular Inconstante hasta los huesos Inflamable No toca Desafíame 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 Entre la espada y la pared En la cuerda floja A tumba abierta A tumba abierta Sin cuartel A punta de pistola Desafíame 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh